apareciendo el signo de interrogación. Es que cuando ingresen a la, esa es una situación que he visto en todas las demás aulas, cuando ingresen a la sección y vayan a Moodle, en el punto de las 7 de la mañana vuelvan a actualizar la página, porque si no la actualizan nunca les va a aparecer el botón de enviar asistencia. A las 7 en punto se va a activar ese enlace para darle enviar, por lo cual hay que actualizar para que les aparezca. Si se quedan simplemente esperando que aparezca, no les va a aparecer. Tienen que actualizar la página, porque es un código HTML que tiene que estarse actualizando a la página web para que pueda mostrar los datos, se tienen que estar actualizando constantemente. No es como un software que te muestra rápidamente el botón, no es así, a menos que le hayan puesto un contador adecuadamente para que realmente aparezca. Pero en este caso el botón no tiene ningún contador, simplemente aparece en el punto exacto que uno marcó la hora. Les recomiendo que cuando vayan a pasar asistencia, actualicen la página. Igual al final, si están ya con la página abierta desde las 7.48, vuelvan a actualizarla a las 7.51 o 7.50 y medio, por lo menos, para que puedan ver el botón de enviar asistencia. Si no, no les va a aparecer. Esa es la dificultad por la cual no aparece. Pero no te preocupes, que al final te puedo ayudar. Claudia, dime. No, era acerca de lo que usted hablaba, de la interpretación de la Biblia. Yo considero que por eso es que hay mucha rivalidad entre muchas religiones, por la mala interpretación, porque una religión interpreta a su beneficio y otra a su propio beneficio, no tal y como debe ser. Exactamente. Y ese es un problema tremendo, porque la unidad cristiana se ve lastimada por culpa de esas interpretaciones a medias, interpretaciones incluso a veces literales de la palabra, cuando la Biblia en muchos momentos no es literal, es metafórico, es simbólico, tiene un género literario que hay que respetar. Y sobre eso, realmente quiero hablarles. Pero antes de hablarles de eso, quiero mostrarles cuál es la cita a la que me hacía referencia yo de Primera de Corintios, para que ustedes la puedan ver. Te digo dónde está. Aquí está. Primera de Corintios, capítulo 18. No, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, miren lo que Pablo dice de manera clara. No está compartiendo pantalla. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Es una necedad para los que se pierden, más para los que se salvan para nosotros. Es fuerza de Dios. Es claro que la cruz significa eso. Significa la fortaleza de Dios. La cruz debe ser nuestra fortaleza. No hay resurrección sin calvario. Es decir, tiene que haber siempre comenzarse la predicación desde el sacrificio de Jesucristo en adelante. Su predicación, evidentemente, y todo eso, para que conozca, enseñar que Cristo vino a dar la vida por ti y por mí. Y después hablar de la resurrección, de la grandeza y la gloria que nos quiere compartir. Y miren, Pablo, todavía sigue diciendo, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y utilizaré la inteligencia de los inteligentes. Porque la gente a veces cree saber de Biblia, pero no sabe. Y cree saber entender la Biblia, pero no la entiende. Hay que tener en consideración esas palabras de Pablo para lo que vamos a ver a continuación. Ya estoy grabando, por cierto, que se me había olvidado grabar los primeros segunditos de la clase. Buenos días, Lee. Perdón que lo interrumpa. Licenciado, ya pasó asistencia. Es que no entré un poquito. Sabe correctamente la norma, chicos. Desde las 7 a las 7 y 10 está abierto para poder pasar. Sé que tenía problema, Lee. Y yo le escribí a su chat de WhatsApp. No podía entrar a la plataforma de Zoom. Y entonces, ya ahorita sí. Ok, lo veo después de clase, entonces. Sí, está bien. Pero sí, tengan en cuenta que... Lee. Sí, ahí disculpe, Lee, pero es que tenía un problema. Lee, yo actualicé la plataforma y todo, y a mí no me aparece. Siempre me sigue apareciendo el signo de interrogación. Es que ya son las 7, 14, chicos. No, yo entré desde las 7 y yo puse presente. Pero no me tiró la plataforma. ¿Le diste guardar? Sí, sí le di guardar. Sí, desde las 7. Bueno, si quieres después de clase lo miramos. Pero no me pueden sostener en esa situación ahorita. Vamos, miramos después de clase si quieres. En los últimos 10 minutos lo podemos revisar. Si está marcado, miren, en este sentido, para tranquilidad de ustedes, tranquilidad mía, yo puedo ver el momento preciso en el que entraron a la hora exacta en el que de un clic a un botón. Si entraron al módulo, no entraron. Todo eso lo puedo ver. Yo les puedo mandar la bitácora para revisar, ¿verdad? Porque lo digo porque a futuro puede aparecer alguien que quizá, no digo que alguien lo haya hecho ahorita, pero si a futuro alguien, digamos, quisiera mentir diciendo de que se marcó y no entró a la hora correcta, podemos confirmarlo a través de la bitácora. O sea, en la bitácora se logra ver si usted le dio clic a entrar al módulo de curso visto, ahí aparece el momento exacto en el que usted le dio clic. Si usted entró a ver la asistencia cotidiana, entonces aparece el momento exacto en que usted entró a ver la asistencia cotidiana. Entonces, para tener tranquilidad al respecto y saber qué fue lo que pasó. Si de repente veo yo que si estaban en el módulo de asistencia cotidiana en el momento exacto de poder pasar lista y no se quedó grabado, entonces con todo gusto yo les ayudo porque está demostrado que si estaban en el módulo. Pero si no me aparece en la bitácora que ustedes estaban en el momento preciso de pasar lista de 7 a 7 y 10 en el módulo, entonces yo no puedo hacer nada en ese respecto. Porque significa que según el módulo, según el módulo, ustedes no estaban en ese momento, en el momento preciso para pasar lista. Y ahí tengo que hacer cumplir la regla. Entonces, lo miramos después de que la segunda problema, ahí podemos ver el habitáculo, ahí podemos revisar minuto por minuto qué fue lo que pasó. Y verificamos por si hay algún problema, también notificar a los de registro para que les ayuden por si hay algún problema de plataforma. Eso nos puede ayudar a tener soluciones rápidas. Prosiguiendo. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, ¿qué nombre se ha recibido a lo largo de la historia? ¿Le hemos llamado Palabra de Dios? ¿Le hemos llamado la Sagrada Escritura? Jesucristo se refería a ella, a la del Antiguo Testamento, como la ley y los profetas. Y afirmó en una ocasión que de esa ley y los profetas hablaron de mí, dice Jesucristo. Por lo cual, desde ya tenemos una pista desde Jesús, que toda la palabra nos habla de él, de alguna u otra manera. Por ahí hay un jovencito predicador evangélico, que en una ocasión, de alguna manera memorizada, dijo, ¿quién es Jesús para cada uno de los libros, por menos los 66 libros del Antiguo Testamento? ¿Quién es Jesús para Génesis? ¿Quién es Jesús para Éxodo? ¿Quién es Jesús? Y empezó a decir por cada libro, ¿quién es Jesús? Muy bonita la manera como él memorizó todo eso, el que lo tuvo que haber deducido, tuvo que haber sido un teólogo, que ha llegado a esa conclusión de quién es Jesús para cada uno de los textos. Y no se equivoca, en realidad la palabra lo dice claramente y Jesús lo afirmó. Toda la palabra nos habla acerca de él. De alguna manera, Jesús aparece prefigurado en algunos personajes. Por ejemplo, esta organización de las doce tribus hecha por Josué, que es una prefiguración de Jesús. De hecho, Josué tiene la misma raíz etimológica que el nombre de Yeshua. Joshua y Yeshua, prácticamente la misma palabra. Ahora, solo cambian nada más el sonido de los niput, de los puntitos que debe llevar para que tenga sonido de vocal. Hoy en día, en el hebreo moderno, pues lleva puntitos. En la antigüedad no llevaba esos puntitos. Pero básicamente es el mismo nombre. Ambos proceden del nombre de Yosafat, que es el nombre más largo. Entonces son nombres cortos derivados del nombre de Yosafat. Y vean qué interesante, él organiza las doce tribus y Jesús organizó los doce apóstoles. Entonces hay una prefiguración a través de la persona de Josué. Así como Moisés viene a liberar al pueblo de la esclavitud, eso nos viene a liberar de la esclavitud del pecado en Éxodo. Entonces, cada personaje, incluso algunos reyes, como el caso de David, el buen pastor, Jesús es el buen pastor. David es el pastor que se convirtió en rey y Jesús es el buen pastor que es el rey del universo. Entonces vemos cómo hay prefiguraciones muy interesantes desde el Antiguo Testamento que se aplican a Jesucristo y se convierten prácticamente para el pueblo de Israel en, por así decirlo, modelos de lo que sería más adelante el famoso Mesías. ¿Verdad? Que es lo que creemos nosotros, que Jesús era el Mesías y por eso cumplió con cada una de estas prefiguraciones que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Qué nombre recibe? Pues los nombres que los mismos cristianos le han ido dando y el pueblo judío. El pueblo judío le llama a la Biblia la Tanakh. La Tanakh son tres letras que son como un acróstico. Voy a pasar a, permítame, aquí en la parte de la, a compartir en la diapositiva para que lo podamos ver. Ya están viendo. Ok, es como un acróstico, ¿verdad? Que está conformado de tres letras. Una T, una N y una K. En el caso nuestro, en el caso del castellano, la palabra T, la letra T es la Torah, que es la ley. La letra K son los Ketubiín, que son los, ¿cómo se llama? Los Ketubiín, perdón, y los Ketubiín, que son los profetas y los otros escritos. Entonces, esas tres partes de la Biblia siguen estando todavía presentes hasta el día de hoy. Seguimos hablando de profetas mayores y profetas menores y seguimos hablando de los libros de la ley. Entonces, sigue todavía persistiendo aún en las Biblias cristianas, porque se respeta eso que hemos heredado del polo judío. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia. Viene de una palabra griega que es Tabiblia, Taagia, los libros santos. Se traduciría o los libros los santos. Tabiblia, la Biblia, Taagia, los santos, ¿verdad? O la Biblia santa o los libros santos. Biblia es una palabra plural, femenina, ¿verdad? Que en este caso implica una cantidad de libros. Es una biblioteca, por así decirlo, de libros. En este caso, todavía no nos ponemos de acuerdo entre católicos y evangélicos, aunque estamos ya a un paso de ponernos de acuerdo, gracias a Dios, sobre la cantidad exacta de los libros. Ya les platico en qué momento nos vamos a poner de acuerdo. Para nosotros, la Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. ¿Verdad? Ambos, ambas partes. Por el lado judío, hemos heredado los 39 libros del Antiguo Testamento. Y por los judíos que estaban fuera de Israel, los de la diáspora, hemos heredado 7 libros más. En total hemos heredado 46 libros del Antiguo Testamento. Después que se encuentran los pergaminos del Mar Muerto, se confirma que los libros que consideraban algunos iglesias evangélicas del año 1800 en adelante, consideraban que no eran de la Biblia, se quedó confirmado a través de ese hallazgo de los, ¿cómo se llama? Los pergaminos del Nak Amadí, o del Mar Muerto. Se confirma que en realidad hay fragmentos en hebreo de estos libros que hoy consideramos deuterocanónicos o que son de la segunda lista, segundo canon, segunda lista. Llevamos libros canónicos a todos los libros que están considerados inspirados y revelados por Dios. ¿Dime? No sé si alguien iba a comentar algo. Bueno, estos libros considerados, inspirados y revelados por Dios son los que conformarían parte del canon. Hay varios cánones. Está el canon judío, que son 39 libros. Está el canon judío y de la diáspora, que son los 39 más los 7 que tenían los de la diáspora, que son considerados por lo menos libros piadosos, porque estaban obviamente como un apéndice dentro de esa Biblia que los mismos cristianos van a ir a encontrar. Porque recuerden que Pablo anduvo predicando por la zona de Turquía, toda la parte de Grecia Norte, Grecia Central y Sur, llegó hasta Roma. Y por toda esa región estaban diseminados muchos judíos, pueblos judíos viviendo ahí, es decir, fuera de Israel. Son los judíos que salieron desde la época de la diáspora, ¿verdad? Así como hoy en día hay muchos judíos viviendo en Estados Unidos, que salieron por el tema de Alemania, pues también había judíos en ese momento por el tema de Babilonia, que habían salido de Israel, ¿verdad? No querían volver a Israel por el tema del peligro de tener que estar ahí cerca de los conquistadores. Y por eso prefiere mejor irse de Israel, preferir mejor estar fuera de Israel, ya que en todo caso el pueblo de Israel no es una tierra, es un pueblo, ¿verdad? Eso es el pueblo de Israel, es la gente. Entonces no les interesaba tanto quedarse. Pero estos se llevan los 39 libros más 7 libros considerados, tal vez no inspirados, pero sí de mucha piedad y respeto. A grado que los ajuntaban a la Biblia de 39 libros. Es lo que los cristianos van a ir a encontrar y a través de los cristianos primitivos hemos heredado. Una Biblia de 49 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento. Y a esto se le adjunta el canon del Nuevo Testamento, que son los 27 libros considerados, inspirados y revelados por Dios del Antiguo Testamento. Los que se pudieron recuperar, porque seguramente han de haber habido mucho más, pero se perdieron en la historia. Pero los que se pudieron recuperar por orden del Papa Damaso I, que es el Papa que le encarga al traductor Jerónimo de Escridón, San Jerónimo de Escridón, le encarga hacer la recopilación de estos libros, ¿verdad? Ya se tenían ciertos listados antes de Jerónimo, que declaraban que algunos libros sí eran inspirados y otros no eran inspirados, porque algunos surgieron después de los apóstoles. Hubo muchos libros desde el siglo, a mediados del siglo II, 150 en adelante, del año 150 en adelante, empezaron a aparecer un montón de libros ya con mucha filosofía metida, ¿verdad? Como una mezcla entre cristianismo y filosofía, y los mismos padres de la iglesia, los mismos cristianos primitivos, declararon que esos libros no eran apostólicos, no eran inspirados. Entonces, se declara, ¿verdad? Poco a poco los padres van ayudando a declarar cuáles son los verdaderamente libros inspirados. Y esa tradición es la que se va a respetar a lo largo de la historia hasta el día de hoy, ¿verdad? Entendemos que los libros que hoy llamamos apócrifos no son considerados parte de la Biblia, porque simple y sencillamente fueron escritos en el siglo II. Ya habían muerto todos los apóstoles cuando estos libros se escribieron. Así que es imposible que apareciera un evangelio de María Magdalena, o un evangelio de San Valentín, o un evangelio de Felipe, o un evangelio de Pedro, o las odas de Salomón, o un montón de libros escritos después de la muerte de estos personajes. Que eso es lo irónico. Hay hasta un supuesto evangelio de Judas Iscariote, que es muy absurdo, que apareciera en el siglo II con su punto escrito de Judas, ¿verdad? Sabemos qué pasó con Judas. Entonces, eso es tergiversa más bien la palabra, la contradice, ¿verdad? No es posible que aparecieran libros de Pedro, de Pablo, de un montón de libros de Bernabé, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Santo Tomás, Copto de la Infancia, un montón de textos que aparecieron, ¿verdad? Y que tienen una mezcla entre cristianismo y filosofía. Por esa razón, los cristianos fueron cuidando muy bien cuál era la lista oficial. Y después, ya en la época del Papa Damaso, se queda clarificado y ratificado que los libros que se tenían por tradición considerados e inspirados por Dios son los únicos que deberían estar en la Biblia y, por tanto, se declara que no se puede agregar nada más a la palabra de Dios. Y a partir de ahí, en adelante, todos los cristianos, católicos, evangélicos, hemos heredado la Biblia de 73 libros. Bueno, los 27 libros, como hemos dicho, del Nuevo Testamento, más los libros del Antiguo Testamento. Ahí, por el año 1800, se dice, los protestantes del norte, de Inglaterra y de Estados Unidos, terminaron quitando los 7 libros que tenían más de 1800 años de estar en la Biblia. Pero los quitaron porque simplemente se les encaprichó de decir, ah, como estos libros no hay respaldo del hebreo, sino que solamente del griego, entonces los vamos a quitar. Y los quitaron imprudentemente de la Biblia. Tiempo después, la Sociedad Bíblica Unida, que tanto aprueba Biblia Católica como Protestante, llegó a publicar una nueva edición de la Biblia Protestante llamada la Biblia del Oso, que es una Biblia que está basada en la misma traducción de la Reina Valera y la antigua Biblia llamada Biblia del Oso. Esta Biblia, a esta Biblia se le llama hoy en día la Biblia del Siglo de Oro. Si quieren, búsquenlo ahí en Google, Biblia del Siglo de Oro. Es una Biblia protestante que ahora contiene ya no 66 libros como la Reina Valera, sino que contiene los 73 libros completos. O sea, volvieron a completar nuevamente la Biblia porque se dieron cuenta del error histórico de haberlos quitado. Entonces, hoy esa nueva Biblia protestante ya tiene 73 libros. Por eso les decía que estamos más cerca cada vez de volver a unificar criterios, ¿verdad? El capricho de una persona, no sé exactamente a quién se le ocurrió, de quitar los libros, o sea, el lude que fue alrededor del año 1800. Muchos decían que era Martín Lutero, pero Martín Lutero no le quitó ningún libro a la Biblia. Esas son ya, son mitos que se aparecen en el camino. Entiendo que la primera vez que aparece una Biblia ya si no existe libros es alrededor del año 1800. ¿Qué son los protestantes de América del Norte? Bueno, América del Norte y de Inglaterra los que van a generar ese cambio. En la actualidad, pues ya hay respaldo de los textos considerados de toro canónicos en estos pergaminos del Mar Muerto, que demuestran que en realidad sí había respaldo en hebreo de estos libros. Por lo cual significa que el pueblo israelí en sus sinagogas, porque lo encontraron dentro de una, de un, ¿cómo se puede decir? Los judíos tienen la tradición de que cuando un texto, un pergamino, que está demasiado de castado viejo, no lo queman ni lo botan, sino que lo hacen, lo que hacen es que en la misma sinagoga tienen una cámara donde guardan todos esos pergaminos. Y en ese tipo de cámaras, en una sinagoga, en el Mar Muerto, encontraron obviamente fragmentos del libro, por ejemplo, de Tobías, del libro, por ejemplo, de Judit, del libro, por ejemplo, de Baruc, del libro, por ejemplo, de Macabeos. Entonces hay fragmentos de esta Biblia, de esta segunda parte de la Biblia, que es los deuterocanónicos, en hebreo, dentro de la mezquita, en el Mar Muerto. Eso demuestra que en realidad sí eran importantes para los hebreos, por lo cual el mundo cristiano no tiene el derecho de quitar esos siete libros de la Biblia. Y es lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Pues en ese gran debate han aparecido muchísimas traducciones, unas bonitas, unas bastante tergiversadas, unas hasta manipuladas. Han aparecido, por ejemplo, la Biblia de Jefferson. La Biblia de Jefferson era un intento por mostrar a Jesucristo como que fuera un Buda, pero quitarle todo lo que tenía que ver con lo divino. O sea, quitarle toda la parte espiritual y solo dejar la parte filosófica de Jesús. Ese intento existió, ¿verdad? La Biblia de Jefferson intentó ser una Biblia así, así, bastante muy mundana, diríamos, en ese sentido. Y así han aparecido muchas de otras Biblias también que, con falta de conocimiento a veces lingüístico, traducen palabras por otras que no ayudan a la interpretación, ¿verdad? En este caso, la palabra Biblión, ya en masculino, significaría papiro o rollo, ¿verdad? Y Biblia sería el conjunto de papiros o rollos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Busquen, busquen, si quieren, la información sobre los pergaminos del mar muerto para que tengan un poquito más de información al respecto, ¿verdad? Lean la investigación, busquen los videos, que ahí hay fotografías, hay videos, hay documentales hablando de eso, ¿verdad? Que ayudaría mucho a entender esta situación. En cuanto a las lenguas, la Biblia está escrita en tres lenguas, por lo menos aparecen tres lenguas, que en este caso son la lengua del hebreo, del arameo y del griego, ¿verdad? De esta manera, ahí aparece el nombre de Jesús, ¿verdad? Yeshua, y bueno, en el hebreo es Yeshua, en el arameo entendemos que es Yeshua, Yeshua. En el caso del griego sería Yesus, Yesus. ¿Por qué Yesus y no Yeshua? Porque en el caso del griego tenían una costumbre a nivel cultural, que es que los nombres masculinos siempre terminaban normalmente en letra S. Ningún nombre masculino terminaba en letra A, ¿verdad? Si yo decía Alexandra era mujer, Andrea era mujer. ¿Cómo se llama? Cualquier nombre, Telésfora, cualquier nombre que termina en A es mujer. Y en el caso de los que terminaban en S, como Parménides, Sócrates, Aristóteles, ¿cómo se llama? O terminaban en O, terminaban en S, los nombres masculinos. Y por esa razón es que el nombre de Jesús, al traducirlo del hebreo al griego, se dieron cuenta que sonaba muy femenino y no querían evitar la confusión. Entonces, por eso los cristianos decidieron quitar la última A y poner mejor una letra S, y dejarlo en Jesús, en vez de Yeshua, Jesús. Y por eso es que al día de hoy decimos Jesús, derivado de la lengua griega. ¿Y por qué nos quedamos diciendo Jesús y no Yeshua? Porque la lengua en la que andaban predicando los apóstoles era el griego. Ellos no andaban predicando en arameo, no andaban predicando en hebreo, andaban predicando en griego. Y por esa razón el pueblo cristiano aprendió a decir Jesús, ¿verdad? Y así conquista en la historia, está en los documentos, está incluso en la misma Biblia griega, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El nombre que aparece ahí es Jesús, Jesús, ¿verdad? Lo que pasa es que en el castellano, el sonido de la I al inicio, para que sonara más fuerte, tenía que ser representado con una letra I larga, una I longa, se le llama, que para nosotros se convierte más adelante en el sonido de la J, es decir, la letra I longa y larga es una I con una colita, ¿verdad? Por eso la J tiene esa forma, con una I con una colita. Y esa es la letra I que se traduzco al castellano, una I longa, para decir Jesús, por eso en latín es Yesu, en latín es Yesu, es una letra I, y en el caso del castellano se transforma por la derivación del lenguaje en una J, ¿verdad? Y termina pronunciándose Jesús, ¿verdad? Jesús, que no estorba en lo absoluto al momento de orar, porque Jesús seguramente es muy inteligente, digo yo, porque lo digo de manera irónica, porque pareciera que algunos hermanos evangélicos han querido volver a renombrarle o a volver a utilizar el nombre que todavía no es muy certero que le sea realmente Jesús, o sea, Yesu o Yashu, es decir, hay una discusión incluso erudita sobre si es Yashua, si es Yashua, o sea, sea como lo pronuncemos hoy en día, no es parecido al idioma original, así que es un intento innecesario de querer pronunciarlo en el idioma original cuando no hay una pronunciación exacta. El idioma arameo primitivo se perdió, ¿verdad? Y es una lengua casi muerta, solo existe el arameo moderno. Y por tanto, por más que hagamos el intento de querer pronunciar el nombre de Jesús en hebreo o en arameo, es un poco errado, dado que también el hebreo también evolucionó. Hay un hebreo antiguo y un hebreo que es el híbrido de hoy en día, nada que ver con el hebreo antiguo. Entonces, dada esa circunstancia, pretender cambiar el nombre de Jesús por el nombre de Yashua, otra vez, como hacen algunos bastante judaizantes, miren que Pablo peleó contra los judaizantes. Quería evitar, ¿verdad?, a toda costa, aquellos que querían meter traiciones judías otra vez en el pueblo cristiano. Y algunos evangélicos de hoy en día pareciera que no se dan cuenta de lo que Pablo hizo, porque intentan traer las danzas de Israel con panderetas y danzar igual y tocar el cuerno y vestirse con el talit. Solo le falta hacer las filacterias para amarrárselas en el cuerpo nuevamente y olvidar que son cristianos, porque realmente cristianos no es, así como intentan hacer algunos ministros supuestamente mesiánicos de hoy en día, que así se le llaman pastores mesiánicos, a los que pretenden convertir la iglesia evangélica en algo que pareciera el pueblo de Israel otra vez. Obviando que hubo un cambio drástico del pueblo judío al pueblo cristiano, ¿verdad?, hecho por los mismos apóstoles de Jesucristo. Entonces, no podemos permanecer atados a las tradiciones judías, solamente a aquellas que, obviamente, todavía se pueden constatar en el Nuevo Testamento que los cristianos seguían celebrando, como por ejemplo, asistir al templo. Asistir al templo es algo que los cristianos todavía hacían, por lo cual todavía hay que asistir al templo, ¿verdad? Templo cristiano hoy en día, evidentemente. En algunas otras tradiciones, como por ejemplo, celebrar, hacer una celebración de la Pascua, todavía seguimos haciendo. Hay cosas que se pueden seguir haciendo y cosas que ya no competen al pueblo cristiano. Entonces, eso, para eso hay que leer bien la palabra, hay que ver la evolución de los hechos de los apóstoles para entender muy bien qué es del pueblo cristiano y qué pertenece solo y exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Verdad? Que Dios hizo un trato con ellos, y después hizo un trato con nosotros, que es diferente, con el pueblo cristiano. La nueva alianza es con el pueblo cristiano y judío que creyó, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una nueva ley, un nuevo sacerdocio, y todo lo antiguo, dice la Carta de los Hebreos, está a punto de desaparecer. Así que se consideró ineficaz la antigua alianza y por eso se hizo una nueva alianza. Y todo lo que compete a la nueva alianza es lo que nos debe interesar al mundo cristiano. Al respecto de esto, pues, algunas iglesias, he escuchado yo, que dicen que el nombre de Jesús significa caballo. No sé de dónde sacan esas, porque dicen que G significa una cosa y S significa otra cosa, y se empiezan a sacar un montón de barbaridades tremendas, ¿verdad? Haciendo creer de que el nombre de Jesús es un error. No, no es un error. Es una evolución lingüística correcta del nombre de Jesús, del hebreo al griego y del griego al castellano, al latín y del latín al castellano. Es una derivación correcta. Así como el nombre de Juan. El nombre de Juan es un nombre correcto, ¿verdad? Que proviene de Johannes en la lengua griega. Johannes en lengua griega. Se transformaría en Europa en Johannes. Se transformaría en Johannes, ¿verdad? En el mundo estadounidense. Y incluso se transforma en el mundo castellano a algún nombre de Juan, Joan. Joan en portugués y Juan en español. Es un nombre derivado correctamente. No es un error lingüístico. La gente que no comprende la evolución del lenguaje y lo orgánico del lenguaje cree que pasar de un nombre a otro es un error. No. Es una traducción correcta, ¿verdad? Era la manera correcta de pronunciarlo en aquel momento debido a que querían traducir el nombre a su idioma y para seguir las reglas gramaticales de un nuevo idioma había que obviamente seguir ciertos cambios. Esos cambios son legales en la lengua. Era legal cambiar la I latina por la I longa. Era algo normal, ¿verdad? Para todos los nombres de la lengua, ¿cómo se llama? Latina y se quería traducir con I larga al castellano había que cambiarlo por una J. Es una regla gramatical simple. Por lo cual no es un error. Aunque vale la pena entender esa evolución. Lo que pasa es que los nombres no se traducen según la enseñanza hebrea. Los nombres no se traducen. Pues fíjate que sí hay muchas traducciones de los nombres. Y hay que recordar que nosotros no seguimos tradiciones hebreas. Seguimos tradiciones cristianas. Ya no somos el pueblo de Israel. No somos el pueblo de Israel. No intentamos eso. Somos pueblo... Muchos de nosotros somos gentiles. Venimos de la gentilidad. Pablo mismo habló de la gente que venía de la gentilidad y se hizo cristiano. Que no son judíos. Aún mismo los mismos pueblos judíos que estaban fuera de Israel empezaron a abandonar las tradiciones judías para seguir las tradiciones cristianas. Entonces pretender convertirnos en hebreo nuevamente me parece absurdo. Sobre todo porque ya somos un mundo bastante amplio de lenguas. ¿Verdad? Y querer obligar a todos los pueblos de la tierra a cambiar a la lengua hebrea me parece una cuestión absurda. Cuando ya existe... Existe la evolución orgánica de los lenguajes. ¿Verdad? Es que si vamos a traducir el nombre de Jesús al hebreo porque es lo correcto pues traduzcamos toda la Biblia al hebreo y aprendamos a hablar hebreo. Me parece lo lógico. Si vamos a cambiar un nombre de la Biblia cambiémoslos todos. Y por tanto volvámonos a los hebreos nuevamente. Y dejemos de ser cristianos. Es que esa es la barbaridad que hoy en día se logra ver en algunas iglesias. Me parece que no se respeta la evolución histórica y lingüística de los pueblos. No hay necesidad. Jesús, como digo de forma irónica Jesús es tan inteligente que sabe cómo fue la evolución de su nombre en diferentes lenguas. Y cuando invocamos el nombre de Jesús en español o yisas en inglés o yeshua o no sé, cualquier otro nombre que se parezca o yesafat o cualquier nombre que se parezca sé que Jesucristo va a entender muy bien por qué le decimos así. Pero él sabe perfectamente que a él nos estamos refiriendo sin importar la derivación del nombre. Jesús fue muy bien abierto respecto a la parte de la lengua. Habló con Pilatos. Pilatos hablaba en lengua latina y tuvo una conversación con Pilatos. Significa que es un hombre de apertura lingüística no de serradez hebrea. Si hubiera sido serradez hebrea él habría hablado en hebreo. Pero Jesús no hablaba en hebreo hablaba en arameo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a convertir otra vez en pueblo cristiano hablando en arameo. Eso es lo que hay que hacer. Volver a aprender en la lengua aramea que ya se extinguió porque es la lengua antigua muerta. El arameo moderno no es el arameo de Jesús. ¿Cómo solucionamos ese problema histórico? Si queremos volver a pronunciar las palabras en su lengua original. Nadie sabe exactamente el nombre correcto y pronunciación correcta del nombre de Jesús. Ni siquiera los eruditos en lingüística están suponiendo lo que realmente puede ser la pronunciación más cercana que en este caso es Yeshua o Yeshua tanto para el hebreo como para el arameo pero no lo aseguran. No meterían las manos al fuego diciendo es así. O sea, así ha sido y así fue el nombre de Jesús. No se atreven a decirle ni siquiera los eruditos cuanto menos los cristianos que no manejamos lingüística. Entonces me parece más bien una necesidad pretender cambiar los nombres a una lengua que ya no se habla ¿verdad? Con una pronunciación a medias de algo que no es lo correcto tampoco. Me parece como digo más bien un juego infantil ¿verdad? De algunos ministros de querer retornar a la lengua original que ya como digo ya no se conoce. Lo que tenemos que aprender a vivir es la tradición cristiana y la tradición cristiana en el caso de Pablo de Pedro de Santiago que escribieron sus cartas en griego ellos le llamaban Jesús en griego Jesús si quieren digamos como decían los apóstoles en la lengua griega digamos Jesús en griego y esa traducción es mucho más fácil de poder llegar a deducirla porque el hebreo el griego antiguo si se conoce la lengua la koine se conoce ¿verdad? Y por tanto es más cercano aprender la lengua koine que el arameo antiguo. Entonces si queremos seguir el pueblo cristiano y se reflexione de los cristianos como Pedro Pablo Santiago Judas que escribieron cartas en lengua griega entonces sigamos su su ejemplo ¿verdad? Y digamos Jesús ¿verdad? Igual como decimos en la iglesia católica en la lengua latina donde decimos por ejemplo en el Ave María que decimos Ave María gracia perina donde usted con benedictus y meilerius en benedictus fructus ventris tui Jesús decimos en benedictus fructus ventris tui Jesús y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Jesús o sea lo pronunciamos igual como lo pronuncia la lengua griega ¿verdad? en lengua latina evidentemente porque se tradujo casi igual la traducción la pronunciación idéntica Jesús Jesús en griego y en latín sigamos en la traducción entonces si queremos seguir las lenguas ya casi extinguidas pero bueno según el hebreo no existe la letra J el I3 si existe la letra parecida a la J se llama la letra JET la letra JET para nombres extranjeros pero en el nombre de Jesús no lleva la letra JET lleva una letra JET que es una letra I una letra JET se pronuncia como letra I como en el caso de YOSAFAT y ahí se dice YOSAFAT no se dice JOSAFAT JOSAFAT es la forma castellanizada de JOSAFAT porque la forma de traducir una I larga una I mayúscula para nombres propios es la I longa y por eso se dice J porque esa es la letra que se traduce como I larga para nombres propios es que hay que entender la lingüística de los idiomas para entender por qué es que lo decimos así ¿es válido decir hoy en día JOSAFAT en el castellano? sí ¿pero lo correcto en hebreo en YOSAFAT? sí en ambos idiomas es correcto y por tanto es válido y son equivalentes ¿verdad? el hecho de que no exista la J en el hebreo no quiere decir que el sonido no existiera porque existe el sonido de la J es la letra JET la letra JET que parece una letra G parece una letra casi como una letra H letra J pero en este caso la letra JET de hecho aquí lo pueden ver ahí lo pueden ver ustedes si se fijan busquen en el alfabeto ahí aparece lo voy a mostrar vamos a ver esta es la letra G la letra G es la letra H para nosotros ok pero hay otra letra que se parece muchísimo a esa que está pegadita ¿verdad? que está como esta pegadita que se llama JET en este caso ya le digo donde está letra JET esta la letra que parece que se lee aquí JET JET para el caso de lo que quizá las lenguas inglesas porque esta es esta traducción inglesa de las letras pero para nosotros en la letra JET ¿verdad? ellos lo producen como el traje JET en el hebreo al menos el rabino Daniel Daniel ¿cómo se llama? Daniel Kaplan que fue el que nos dio el curso de hebreo él lo produceó a la letra JET no decía JET decía JET para la letra de hecho incluso en el hebreo cuando lo cantan los niños hebreos dice los niños hebreos lo cantan así dicen JET esa letra que está es la segunda letra y ustedes ven de izquierda a derecha esa que dice JET es la que producen los hebreos JET como una letra J ¿verdad? pero solo se utiliza como letra J para nombres extranjeros ¿verdad? y no se utiliza para el hebreo solo como aclaración prosiguen ahí les dejo en la dispositiva les voy a dejar este enlace para que puedan ver la letra JET está bien pero la pronunciación es como la J pero solo es un sonido sí claro pero los hebreos dicen JET no lo traducen al castellano como letra JET esa es una traducción ya quizá inglesa estadounidense o de Inglaterra la traducción que la manera como ellos la pronuncian y le llaman a la letra es JET con una letra J bien rasgada JET con una J bien sonada por lo cual ese es el equivalente del sonido nuestro de la letra J esa sería la letra que debería llevar si quisiéramos si el nombre de Jesús se pronunciara igual que la letra J en español tendría que ser esa la letra del inicio del nombre de Jesús pero en el nombre de Jesús no es la letra JET es la letra como dije JOD que se pronuncia como una letra I mayúscula ¿verdad? eso es lo que quería que se entendiera de hecho la letra J ahí aparece quiero volver rápidamente vamos a ver la letra J es la que aparece como una coma chiquitita en la segunda fila de derecha e izquierda la primera letra ahí aparece la letra Y es un sonido de letra Y nuestra una letra I en este caso Y por eso se traduce como Yeshua o un sonido de Yeshua pero no como una Y marcada de payaso sino una letra I como I mayúscula con E seguida para I Jesús como se pronuncia en el caso del griego bueno problema lingüístico que los eruditos lo explican mucho mejor que yo yo conozco una base de cada uno de los idiomas de la palabra pero ustedes pueden investigar con gente que sabe de verdaderamente de lingüística incluso la gente independiente que sabe de lingüística hace también una mejor explicación al respecto les he dejado del Padre Nuestro en los diferentes idiomas ahí está como se pronuncia en el hebreo este es el arameo según la traducción que aparece en el audio que les he dejado ahí ahí aparece cantado es así como lo más o menos lo van a escuchar produceado en ese cantico que aparece en el YouTube pero también les he dejado el Padre Nuestro en hebreo para que lo puedan ver no está escrito en hebreo pero está trasliterado del hebreo habido se va a llamar indicar de chica tabo malcoteca y hacer sonja va aaretz casher nasa vashamayim telanu hayon lehenjukeino osela lanu et asmateino casher tzolechim anachtu lashar ashmulán veal tevyeinu lidei masakin hatsileinu mitjarah y después viene la parte final del Padre Nuestro que es un agregado que ha hecho la iglesia porque estudia ser reina el poder y la gloria que es ki leha jamam meldeha de jage burah de jati eret ole olemei olami por los siglos de los siglos ahí está en hebreo también en audio para que lo puedan ir a escuchar y también está el de griego por si quieren escuchar la lengua griega un poco ya un poco moderna porque la lengua griega koine casi no se habla algunos eruditos manejan la pronunciación exacta en la iglesia católica se ha guardado una pronunciación del griego muy diferente si te buscan el Padre Nuestro en griego actual y lo escuchan como lo pronuncia la iglesia católica en sus momentos solemnes se darán cuenta que es diferente porque la iglesia católica lo pronuncia como se pronunciaba el Padre Nuestro en la lengua griega koine en la lengua antigua y como se pronuncia hoy en día en Grecia por ejemplo en las iglesias ortodoxas eso es un Padre Nuestro contemporáneo es decir una lingüística contemporánea ya no es la lengua koine y aquí pues aparece no les pude colocar como se pronuncia pero como lo recuerdo según los que nos lo enseñaron en el seminario el Padre Nuestro en el seminario 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 y ahí está y ahí está en el seminario 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 y a la traducción de la Biblia se le va a llamar la Biblia Vulcata la Biblia del Vulgo la Biblia del Pueblo ¿por qué? porque está escrito en un lenguaje latino ¿verdad? bastante menos solemne que el latín por ejemplo del derecho es decir es un latín para que el pueblo lo pudiera entender es un latín vulgar por así decirlo popular y eso es lo que realmente se quiere decir y en este caso pues es una traducción con el objetivo de permitirle a la gente poder leer la palabra, porque la lengua que predominaba en aquel momento a nivel de las academias y a nivel de los monasterios, la lengua que predominaba para poder estudiar académicamente, así como el inglés es hoy en día la lengua más académica a nivel internacional, pues la lengua más académica en aquel momento era latín, el latín era la lengua con la que todo el mundo podía estudiar, ¿verdad? Los libros de Aristotel Platón se traducían de griego a latín para poder hacerlo fácil de acceso a la gente, así que cuando la gente dice que el Papa tradujo la Biblia a latín para ocultársela al mundo, es todo lo contrario, la tradujo a latín para poder accederla, para poder dársela a los que querían leerla en el idioma popular, en el idioma popular, era la lengua del vulgo, ya existía en griego, los que sabían griego ya la podían leer en griego, toda la gente que estaba en el imperio greco-romano saben que había dos lenguas, griego y latino, entonces la lengua más popular era la lengua griega del comercio, y la lengua más popular para estudiar era la lengua latina, ¿verdad? Por eso es que todavía existen hoy en día muchos latinazgos dentro de las enseñanzas que damos a nivel de la filosofía, del derecho, ¿verdad? De la academia, porque esa era la lengua popular del imperio romano, entonces, también se, como digo, se popularizó la Biblia, lo que pasa es que la iglesia ha sido muy prudente y cuidadosa de no permitirle a cualquier cristiano que agarre la Biblia hacer una interpretación particular, o sea, la interpretación particular la podemos hacer en nuestro interior, ¿ok? Pero, para andarla enseñando, hay que atender a lo que enseñan los eruditos, es decir, lo que saben de lengua, saben de historia, de geografía, hay que atender lo que ellos han explicado de cada fragmento de la Biblia. Entonces, pueden leer, por eso les decía al principio, en aquella infografía sobre la lección divina, que es importante que cada persona pueda atender a lo que dicen los expertos. Ahí nos vamos a quedar, nos vemos, vamos a atender al aula virtual la asistencia final, actualicen la página para que puedan colocar su presente. Nos vemos jóvenes el día de mañana.